Me rompió la panty con las uñas, vea. Pero que estés pinche, madre. Soy una diosa, no me falta nada. Yo no soy. Yo no soy, yo no soy cualquiera. Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más de El Puro Mico. Y no digo un episodio más, es el episodio de Regreso, como el de vuelta a clases. Oye, ¿dónde andabas? Madre, porque andaba de paseo y cuando volví me dio pero las siete plagas, mujer. Una tras otra, tras otra, tras otra y no pude grabar. Y después se vino semanas antes y yo dije, no, estoy muy cansada. Dos semanas sin episodio, tuve hasta pobre gente. Pero qué manera de volver, chiquillas. Tenemos esta tarde acá en El Lodo Mestizo. Fuerte un aplauso para El Lodo. A una nueva amiga en lo personal. Bueno, ni tan nueva, nos conocimos ya hace un tiempo. Sí, hace un ratito. ¿Te acordamos? Vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar de eso con clave. Te hice muy imposible. Vamos a hablar en clave de esa fiesta, porque para mí fue... Ay, mi amiga Glenda Medina, fuerte el aplauso a chiquillas. Gracias, gracias. Encantada de estar acá, de que me invitaras. Yo sé que también estuviste ocupadísima con el show nuevo. Ay, vos fuiste. Sí. ¿Qué te pareció? Muy bueno. Encantada. Encantada. Estrellada. 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 Muy chiva. Gracias, amor. Me gustó mucho el teatro. Mucho teatro, sí. Muy Broadway. Muy Broadway. Sí, sí. Bueno, se sabe que yo soy la única vestida costavicense que ha estado off-Broadway. ¿De verdad? No en Broadway, off-Broadway, que es como Broadway. Y pasaron los años, yo nunca he hablado de esto, pasaron los años y yo nunca investigué el teatro. Teatro donde yo iba ocho veces por semana, me quedaba dormida, hacía siestas, iba al baño, todo. Porque cuando uno está del teatro, viene el teatro. Sí, sí. Y hace unos días, le voy a pasar el coso de Wikipedia para que Gabriela lo ponga. Má, ponen la gente que había estado en ese teatro. O sea, ¿se imagina con la visión que yo hubiese ido al baño a echarme un número dos, mae? Si yo hubiera sabido quién había cagado antes ahí, playo. Oiga, ahí debuta Lady Gaga, la Isa Minel y Elizabeth Taylor, todo el mundo en ese camerino de mierda donde yo estaba. No te creo. Bueno, pero lo bueno es que te trajiste la vibra de todas esas estrellas. ¿Ya no sirvió? Oye, todos los problemas mentales de todas, mae. Sí, también. Espero que no hayas estado a Britney porque serías pelona, mae. Bueno, un poquito. Pero bueno. Sí, 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 soy muy de teatro. Sí, es muy canto. ¿Vos sos muy conciertera? Sí, muy conciertera. Me gustan mucho los conciertos. No, no le gustan mucho los conciertos. Se meten todos los conciertos, mae. Pero así, lo que pasa es que últimamente soy muy casera, mae. No mienta, mae. Nadie me tiene muy casera. Uno ve las historias de esta, los pirulos. Ella está en el concierto de los pirulos. Súbete a mi moto. No, 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 estás buenísima. El otro día, digo, no conocemos los pirulos porque son pirulillo, pirulón, pirulito. Y yo soy pirula. Y el otro día, estoy en una actividad y llegan y me abrazan. Alguien chiquitito me abraza y me agarra y con cariño y yo... Y yo, me hace, no me reconoces, ¿verdad? Y yo, ay no, perdón. Soy yo, pirulillo. Claro, sin la peluca y sin el maquillaje de payaso. ¡Mamá, qué fuerte! ¿Usted se imagina lo que es ser reconocida por un ícono de ese nivel de la cultura? Imagínate, yo no le llegué sin el maquillaje, sin la peluca azul de pirulillo. Y más la hoja, te lo pongo en la calle y no te salgo. Yo friqueo a todo mundo, madre, porque siempre llego. ¡Gobre, cómo está! O de pronto así, full y respeto, full y respeto. ¡Qué loca! Y la gente se queda así. Y les toma como media hora sacarme por la voz. ¡Claro! ¡Claro! ¡Mamá! Si no te conocen fuera del ámbito de la tarima, de los shows, del escenario. ¡Mamá tarima! El tarima no, el escenario. El escenario, tarima ya en los soldos. Sí, ahí ya, sí, nosotros. ¡Tarima esta, donde estamos, madre! ¡Escenario, escenario! Sí, sí, sí. ¡Mamá! Hablemos de vos. Vente, mi hija. Porque esto es lo más rico, bueno, hablemos de cómo nos conocimos. Bueno, resulta y acontece... No hay mucho detalle porque ahí hay protocolo, ¿verdad? Resulta y acontece que estábamos en una fiesta de un muy buen amigo mío que quiero mucho y era el cumpleaños de él allá en una montaña en Cartago. Yo sé por qué era en una montaña en Cartago, mae. ¿Por qué? Por los fichajes que estaban en esa fiesta. Sí, bueno, había gente ahí del gabinete. ¡Corda! Estaban todos los ministerios presentes y llevan a esta alcantarilla a pegar gritos. No tienen que ver. Y estoy en una mesa donde están todas las chicas ejecutivas del ministerio de aquí, del ministerio de la vida, ñi, ñi, ñi. Pero yo, de alguna forma, me convertí como en mascota de algunos amigos. Yo digo, oye, no, digo mascota porque para todo lado me querían llevar y ven, llevábamos que... Exacto, me sentía yo como era el imbombro en esa fiesta. Resulta que llega a la mesa y dice, ¿y en esta mesa qué van a pedir? Y yo, que soy una cabrona, yo, ¿no dan? Y dice, bueno, estoy jodiendo, me quiere venir a mi chufa, y a la hora, al rato llego otra vez. Bueno, otra oportunidad de esta mesa, ¿qué van a pedir yo, Luis Miguel? ¡Baldita va, ellos! Tres horas alizando de ese punto, me pedía una tras otra, tras otra. Y a la vainada, ¿qué pasa? Ahorita vengo. Y al final, le pedían a Gabriel, le hice y te tiraste el piso y dijiste que me amabas. Claro, claro. Y yo la jodo toda la noche, pero la puteaba y la puteaba y la puteaba, madre, le di toda la noche duro. Me llama, me llama el amigo de nosotros en común, váyase, ¿usted sabe? Esa mesa, donde usted se puso de pie, esa es la ministra de no sé qué putas. Al que le chupó los anteojos, ministro de no sé cuánto. Y a la que ha puteaba toda la noche, es una periodista de espectáculos. Y yo, pero esa es la puta de Glenda, madre. ¿Puede haber sido? Al final hiciste el show que querías con Ana Gabriel. Sí, 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 sí. Hablame de vos, madre, ¿sos de por acá? Sí, ¿qué quieres que te cuente? Bueno, nací en San José, fui toda la vida vivido en San José. Salí del Brenes, me hice en Atillo Town y pues después... Todas mis invitadas son de Atillo, madre. ¿En serio? Vamos, sí. Saludo a Mariel. Y después ya me casé, me trasladé a Escazú y ahora ando por toda esa zona también, central a Escazú. Madre, ¿cómo putas? Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Vos llegaste a la tele por casualidad o fuiste de esta gente que siempre estuvo enamorada de la televisión? No, digamos cuando yo, yo soy egresada de la Universidad de Costa Rica y cuando en la Voz de R, llevamos al curso de Tele 1, 2 y 3, porque llevamos tres cursos de televisión, tres de radio, etc., 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 nos pusieron frente a una cámara a los 80 higuepuñas que estábamos estudiando comunicación Y de esos 80 sacaron 6 Uno de ellos, agárrense señores Fabricio Alvarado Pero yo siempre he escuchado que Fabricio Alvarado Fabricio y yo presentábamos juntos Y eran amiguitas El noticiero, ya voy con ese chido El noticiero de De la UCR Entonces presentábamos el noticiero Francisco Prendas Que también es del clan Fabricio Pero como usted nos hizo pandereta también Y después Y otros dos compañeros Entonces al final de ese grupo El primero que entró a trabajar en medios El repleter fue Fabricio Alvarado Después entré yo, los otros compañeros No entraron en medios Pero yo estaba con la duda Es que yo entré a la U de esos 6 años Yo era un pollito Me quedó en comunicación Y al final cuando me pusieron una cámara al frente Yo dije no maestra Y entré a trabajar en TVA Que era el canal de la música antes El de verdad La va tirando lírica No, no, entonces Ahí hice la práctica de la U Después entré al canal 38 Ahí estuve 3 años Y ahí me llamé El raptor Repretel Y en esos 3 años También entré a trabajar en radio En la radio de la nación En ese momento Que ahora son de multimedia Claro, fue el 3 años del radio Yo no sabía que eso estaba en la radio Sí, todavía tengo programa de radio Todos los domingos A las 10 de la mañana en Super Radio Oiga, vayan a escucharla ¿Qué haces ahí? Es un programa de oldies Donde contamos anécdotas De música y de historia Por ejemplo Que cuando Madonna llegó a la ciudad de Nueva York Lo primero que hizo Porque estaba como con 30 dólares en la bolsa 38, ¿no? Sí Era ir a hacer unas fotos ahí naked ¿Verdad? Para ganarse la vida Magia que a mí me fascina esta sesión Que hizo Madonna chinga De una sensualidad Que no tenés una idea Y después cuentan anécdotas Como por ejemplo Que la princesa Diana Salía de fiesta con Ferry Mercury Wow Transvestida Él transvestido ¿Verdad? Y ella vestida de hombre Para que no lo reconociéramos ¡Qué fuerte Diana vestida de hombre! ¡Qué polémicas, ¿no? Bueno, pues madre Vean los culebrones Que se cuenta esto En Historic Track Se llama Todos los domingos a las 10 de la mañana En Super Radio En Super Radio 102.3 Madre, Super Radio promete Qué chiva que estés ahí ¿Hace cuánto tenés el programa? Como 8 años Lo que pasa es que Esa fue mi primera cast Y los Cocio Carranza Que son los dueños de la empresa Este Y de cada vez que yo invento algo Me dan pelota Deben un programita Por favor Entonces por ahí va la historia Se imagina yo en la radio Madre, siendo vulgar Para eso tenemos un podcast Oiga, llegaron Yo también tengo vulgaridades En mi podcast Bueno, no Yo no digo vulgaridades No No huevo Educativas No Ya casi llegamos al podcast Porque quiero justo llegar ahí Entonces se enamora de los medios Sí, me gustó Y decidí quedarme como en la faceta De comunicación Madre, ¿a qué tanto tuviste que renunciar Para ir a eso? Para llegar ahí Privacidad Privacidad, ¿verdad? Sí, pero no era tan terrible Porque en aquella época No había redes sociales Tan Escandalosas Escandalosas como ahora Y gente tan cabrona Como hay ahora Detrás de un teclado De una red social O sea, se renuncia A la privacidad Un poco, sí Sí, sí Pero igual Vieras que yo siento Y de hecho Lo experimenté hace pocos días Yo no sé De tantos años De trabajar en esto La gente gracias a Dios Me tiene mucho respeto Entonces Claro Por ahí aparece Una que otra tóxica Una que otra envidiosa Esas que De los haters, ¿verdad? Los que te siguen Hay una serie que se llama Paquita Salas Ajá Nunca la has visto Tienes que verla Paquita Salas dice una frase Espectacular Que cito Yo no le digo haters Yo le digo hijos de puta Yo le digo fans confundidos Son fans confundidos Madre, que no quitan el follow Jamás Y se echan los videos enteros Todos Y son capaces de joder Un live Un saludo a los que están aquí Metidos jodiendonos la vida En el chat Jajajaja 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 Madre, que fuerte, sí Sí, sí Pero no, no A la privacidad Y ya después renuncié Estuve participando En las actividades De fin de año Todo pecan Gabriela, registro Que ya se me cayó una uña Sí, a tonto Se las pegó mal De eso se trata el programa Oiga, y quiero Quiero agradecerle a mi amiga Glendita Que me trajo estas uñas O sea, le traje uñas Para que tuviera un toque más De glamour Y ya se le cayó una No, pero este es el tercer programa En que se me caen las uñas Usted tranquila Jajajaja De hecho, Gabriela Va a poner un contador De cada vez que pierdo una uña No sé ni cuándo la perdí Muy bien No, si ni se ve Digamos Y ya Y después tengo una empresa De comunicación y mercadeo Y ahora volvimos a los medios Bueno, en la radio Ya te dije Tengo ocho años Haciendo un programa Super Radio Y Y ahorita estás con Diego Bueno, no Y también hice el programa Volando en helicóptero Un año más Volando en helicóptero Reportando el tránsito Desde el aire Eso fue lo que hice Con Mauricio Hoffman Loca Sí Qué envidia Jajajaja Sí, era Era un poco dramático Sobre todo cuando Oiga, me imagino Me imagino Si yo hubiera Saber el programa Scarlett Pogas el cinturón No, tranquila Ya estoy bien agarrada Jajajaja Y ya después Ya me vine Y ya me fui a hacer Podcast con Diego Hace En septiembre Empezamos Ay, qué fuerte Y es que no tienen filtro De nada Ni voz Ni ese cabrón Es que porque hay que tener filtro Vamos a ver La gente dice La gente está escandalizadísima Y que yo hablando De esos temas Pero si ustedes lo ven Yo no hablo nada Que no hablemos En mesas de amigos En mesas de tragos Eso es lo rico Bueno, tal vez En mesas de amigos No siempre hay dildos Dildos pegados a la mesa Voy a explicar eso Porque hay un montón De pichas en la mesa Porque es un patrocinador Y paga Y Diego Lazama Tiene un cariño especial Por todas y cada una de ellas Es un patrocinador Entonces me dicen Amigos Perfecto Muy divertido el podcast Pero por qué tienen que tener Un pere en la mesa Porque es Ivela Bueno, lo voy a decir Alberto Te patrocinan también Y es un patrocinador Pues paga por estar en la mesa Igual que todos los productos May, que tú ames Sí, sí, sí Y ya llegan ¿Cuántos episodios ustedes? De la primera temporada Hicimos 12 Y ahorita Llevamos 5 Llevamos por segunda temporada 17 episodios Sí, por ahí vamos May ¿Cómo fue para vos Una figura realmente Consagrada de la tela En ese país? Porque lo sos Migrar De la televisión De estos grandes sets Del Te hacen todo Del Solo te parás Para que te cablen Y todo A autoproducirse Al podcast Vea que va a decirlo Porque cuando yo estaba En televisión Efectivamente Cuando estás en set Te hacen todo Pero Por ejemplo Yo también era reportera Entonces yo estaba acostumbrada A maquillarme en el carro A cambiarme en el carro A hacerme yo el cableado De hecho En cualquier entrevista Si aquí tuviéramos micrófono Yo me lo hubiera puesto normal Porque ya era algo muy cotidiano Para mí Claro Porque yo también estaba en la calle No solo en el set Ahí jugando de diva Como otras Pero Pero Y ahora en el podcast También tenemos Una excelente producción Igual que la que tenemos Hay alguien editando Hay alguien en cámaras Pendiente de las luces O sea Y se vuelve como una familia Sí No les pasa Usted le ponen nombres A los capítulos Sí En este programa Es un pleito Al final del programa Porque todo el mundo Pone un nombre diferente Y tiene que ser tal No es que tal Está más bueno Tienen algo Algo que les apasiona Hacer en equipo Sí Digamos Hacemos los guiones Siempre Siempre decimos Vamos a grabar a las cuatro Empezamos a grabar a las seis Porque empezamos a hablar Pa Y qué vamos a decir Ma Y cuente Y empezamos a contar Las anécdotas Entonces es como Como rico Pero yo creo que el éxito De ese podcast Ha sido precisamente La irreverencia Que no es irreverente Bueno Sí es irreverente Es que es irreverencia Y la irreverencia Es innecesaria Es necesaria Pero además Perdón Dije innecesaria Es necesaria La gente viene y dice Uy lo que están hablando Uy está hablando De sexo anal Oh Y está mal Los días Oiga No es que me la hayan metido A mí nunca ¿Verdad? Sí Porque el cabrón Del editor Hizo una edición Sí claro Y parecía que yo Había dicho eso Y yo estaba contando La anécdota De un amigo Que hasta terminó Con una operación Porque la guila Solo quería sexo Era de la yuca No, no, no Pero ella que era Que no era yo No era yo Ella no era la de la yuca Por si Gabriela no vaya a editar Esto raro Porque se edita Rarísimo a veces Pero sí Entonces ha sido Muy pasivo En ese viaje Ma Gaby es súper salvatandas Súper salvatandas Ella nunca me ha vendido Y nunca vende A los invitados Producido Hágame el refill Pero ya Aunque no están pagando Un patrocín Oíme Ma ¿Cuál fue el mayor Colorazo que vos Te pegaste en la tele? Mira Muy Nunca pasó Un ridículo muy heavy Es que Ridículos Yo paso siempre Ma Es parte de No No Así No Solo un día Estaba entrevistando Estábamos en el set Y llegaron los ma De drama de docena Cuando no eran Tan 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 famosos Y este Y uno de los cabrones No sé cuál Cuando yo estaba al aire Vino Y me agarró la nalga Pero para ver Cómo reaccionaba Yo seguía hablando Igual normal Y después yo ¿Cuál fue el hijo de puña? Que me hizo Pero hubiera sido así Colorazo Colorazo No colorazo Le hubiera dejado el ojo El cabrón ¿Quién fue? No sé Fijo fueguita Estoy segura No me dudas Fueguita o varios Número dos Estoy segura O sea Bueno Ya vamos a hablar Ya vamos a hablar de eso Entrevistarlo Y qué pasó Aquí está Maynor De Jesús en la casa Y no sé qué Entonces yo lo entrevisto Jalo de la entrevista Ya venía por la rotonda Rancho Guanacaste Llegando a Los Antillos Desde allá de Cartago Y me llama Maynor Porque me pidió el número Y me dice ¿Quieres venirte? Porque acaba de llegar El arzobispo No sé quién Alguien muy high De la iglesia Madre Dimos la vuelta La rotonda Y nos devolvemos a Cartago Y al final Fue una súper exclusiva Porque hasta agarraron A tu ser replete De él y todo el mundo Y después me llama El padre Maynor Y me dice Mira Estaban estrenando La pasión de Cristo La película ¿Cómo se llama? De Mel Gibson Ajá Con el protagonista Y entonces me dice Maynor Me invitaron ¿Será que nos vemos Por ahí en el cine? Y yo dice Ay, Maynor Yo entré en toco El padre Maynor Oiga, no con qué Me lo pretendía El padre Maynor No, no, no Me pretendía Es como que no quería ir solo Y como que encontró Alguien de confianza Ah, ya Saludos al padre Que está ahí Padre Maynor Una cordial invitación A ir a conversar conmigo Aquí a El Puro Mico Por favor Aquí lo voy a esperar Vea el público Un aplauso Para que la paga Pero eso fue muy bueno Pero nos tuvimos que devolver Y todo Y Dayno Bien Bien Exclusivamente Has hablado con cualquier cantidad De gente vos Sí, sí Gracias a Dios He tenido la oportunidad De entrevistar A un espectro muy grande De artistas latinos Ok Vamos a llenar la pantalla Gabriela Yo le voy a pasar las fotos Con toda la gente Con la que ha estado Esta mujer Es una locura Sí Ha sido divertida ¿Cómo? Me imagino que vos Siempre los entrevistaste Full desde el respeto Y buscando hacerlos Sentir cómodos Que es al fin y al cabo La forma más Adecuada De dirigir un espacio Sí, trataba de investigar mucho Y de encontrar cosas Que la mayoría de la gente No les preguntaba Por ejemplo Un día surgió una entrevista Con Luis Miguel Que con razón Luis Miguel no va a ver Entrevistas O sea Sí Pero es que ¿Cómo le daban? La tipa le preguntaba Ay, qué estupidez Ah ¿Cuál es la zona más sensible De tu cuerpo? O sea La cara de Luis Miguel Era así como Linda ¿Cuál es la zona más sensible De tu cuerpo? Toda A mí toca bonito El pelo Y tú me lo pones Y entonces Ahora depende Esa es una pregunta Que yo haría No me traigan a Luis Miguel Por favor Depende del Bueno Eso es otro tema No, no Entonces Trataba de investigar mucho Para que fuera una entrevista buena Y el artista se sintiera cómodo Me imagino que más de una ocasión Tú dices que a lo largo Una persona que te estaban muriendo O sea Te iba a salir el corazón Sí ¿Cómo hacías para manejar eso Y no quedar Madre porque Me imagino que uno Quiere llegar con una gran bañaza Pero a qué vacilón Porque a mí siempre me gustó Chayag Y cuando lo tuve al frente Y yo ¿Quién le gustaba? Chayag Ay Y yo Madre aquí Vamos Despichemos en internet X ¿Cómo a todo mundo le gusta Chayag? Porque Chayag es el papá De todas nosotros A nuestras mamás Les gustaba Chayag A nosotros les gusta Chayag A mí Vean la señora Tenemos una señora aquí diciendo Es el papá de mi hija Claro que sí Madre a mí no me gusta Chayag Ay no Es que es tan sexy Con aquella sonrisota Y ahora es que está chileña Porque además se puso mucho relleno No, pero nunca me ha gustado Madre Madre es un bebé Y vean Y yo 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 tengo muy buen gusto Pero Chayag no me gusta A ver, pues ¿Quién te cuadra? Uf A ver A ver ¿Quién me cuadra? Así cantante latino Que sea mi Chayag Faith 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 no cuenta Por Dios A todas nos gusta ¿Vos te gusta Faith? Todas A todas nos gusta Pero no cuenta Faith Es un cantante latino ¿Y sí? Uy, ¿sabe quién me encanta? ¿Quién? Uy, me encantaba Este tipo Emanuel Pero es porque tengo problemas paternales Pero es porque tengo problemas paternales Amiga, gobiérnate Gobiérnate Madre, Manuel Un gran sugar ¿Vos no viste a Manuel y Mijares juntos? ¿Qué showsazo? No Ah, Madre, se los recomiendo Mijares Mijares joven Mijares joven me encanta Sí Pero me encanta no Como, bueno, es como muy macho Como muy leonino Parece un león Ese, ese, madre Sí Sí Sí, qué playa Córtele esto, Gaby, porfa No, 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 corte No, corte No, madre Yo trabajo en teatro Y podría ir a trabajar a médico Y esa maestra Es la huella Todo el mundo la ama Porque, por fea Gabriela censura el nombre, porfa Pero, trabájelo Dice que me estoy quedando chico Gabriela ponga el pulpo La mae estrena Madre, le hacen una obra Que ahorita está en Broadway Se llama Ajá Que el mago de dos Tiene ochenta obras Ajá Madre, el día antes de eso Se quiebra el pie Todavía la mae hacía la obra Montar un scooter Con la rodilla arriba Madre, no le creo Madre, no quiero hablar De la verdad Gabriela Cortés Estamos hablando de maesa Y sigamos hablando de maesa Todo el mundo la quiere por fea Madre, eso es de camiseta Es carnet fiore Todo el mundo la quiere por fea Es verdad De la niña salió el papá Y el papá es muy masculino Entonces, de la niña salió el papá Bueno, ya Entonces, este Volviendo al tema Aponte esto, por fa Entonces Madre, madre Vamos a ver Eh ¿Qué te gusta entonces? ¿Te gusta Manuel? Me gusta Manuel Manuel jovencito Uy, el hijo de Manuel Alexander Hacha Wow ¿Quién vendría siendo? Es que tampoco me gusta Ricky Martin, mae No, a mí tampoco Maluma, mi amor, bebé Uy, Maluma, por Dios Claramente Chupo todo y no escupo nada Claro Todas Sobre tu Vale, pero es que yo estoy buscando como alguien contemporáneo con Chayán Decirme A ver, contemporáneos con Chayán son Alejandro Fernández Luis Miguel Luis Miguel Chayán Luis Miguel Luis Miguel, por Dios Luis Miguel Luis Miguel a mí me gusta Flaco Gordo Gordo En drogas Sobrio Hasta Diego Boneta Me gusta, madre En todas esas presentaciones Luis Miguel Bueno, bueno, Luis Miguel nunca lo he entrevistado Lamentablemente Porque Digo, madre Se ostinó De que le hicieran preguntas estúpidas Pero es que le daban muy duro Y solo le preguntaban idioteses Sí, idioteses Y de whilas Y demás Pero digamos Ya tenerlo a él al frente Es así como Madre Pues viste a Luis Miguel Madre, recójame los calzones Jajaja A mí me encanta El montón de bebés que han hecho De que Luis Miguel escupe cuando canta Ay, ¿de qué importa yo? Madre, no importa Va a verme Todo lo que quieras Jajaja Y nada más Haciéndose una mascarilla en el pelo De amor a Luis Miguel Claro, le voy a dejar El video del show aquí Reciente aquí en Costa Rica Pues yo soy tan fiebre Primero mío el Madre No me gustaba Digamos Yo siempre decía Madre, qué pereza Cuando me tocaba curirlo Cuando trabajaban repetir Yo me acuerdo que todo el mundo Ahí en primera fila Y yo aquí ¿No te gustaba Luis Miguel? Madre, este Madre canta Por donde le da la gana Y a uno le cuadra ir a un concierto A cantar como si estuviera Y a mí está Luis Miguel peleando Con los técnicos de sonido Que cagadón de risa Y en el 2018 El Madre saca el disco Rancheras Y lo pongo ya en Spotify Y yo Ay, qué es esto Este Madre está cantando Una vulgaridad Me voy a verlo a México Al Auditorio Nacional Que Que el sonido de ese lugar Nunca he ido Pero No hay lugar Para ver a Luis Miguel Más perfecto A cualquier persona Mujer El sonido de ese lugar Es brutal Entonces me enamoré Fui a verlo después a Miami Como cuatro meses después Fui como en junio Y después vino a Costa Rica Y yo fui la vocera del show Porque como yo pasaba Echándole miel en redes Entonces me llama el productor Y me dice O sea, se hizo fan nada más Madre, usted la vocera del show Y yo Claro ¿Lo conociste? Le cobré Pero está gratis Hubiera hecho yo esa mano ¿Lo conociste? Estuve con backstage Y demás ¿En qué etapa de su vida? En qué El show del 2010 ¿En qué? ¿Cómo se llama? ¿En qué poca evolución estaba él en ese momento? No, no Cuando el Ma estaba con Luis Miguel la serie Ah, estaba Él regresa con Luis Miguel la serie Estaba así como yo estaba hermoso No, tanto no Oye, se le cañó los dos del centro Para sacárselo a las dos De un solo tiro No, no, no No estaba O sea, no estaba Es que hubo una época Que acordate que le decían el sol Madre, sí Menos cuatro Va, estoy tan entretenida hablando Que ni cuenta voy cuando se cae Ahí están todas Sí Vea, él estuvo en una época Que te acuerdas Que le decían que era el sol Y que estaba No, no, no Ahí ya estaba más Ahora te enseño un video Donde el Ma se despide Y se le den los músculos Así todo marcado Ahorita Y ahorita está espectacular Ah, mire Sí Por amor a Un día eso salió una foto Sin camisa Con paloma La paloma esa ¿Cuál? La paloma de él O la mujer La paloma de él La paloma de él También se le ve muy bien En los shows No Ah, no Si ustedes van a Primera fila Era Luis Miguel Esa es una de las cosas Observando La paloma Total Que ochentero Nosotros diciéndole paloma A la pinga Pero yo nunca había dicho paloma Pero ya que lo mencionaste Y el maestro Está todo rayado O sea, súper bien Espectacular Súper bien Pero no Y después El año pasado Fui a Hablo México Con esta gira La misma O sea, ya viste El mismo concierto Sí, fui a México Y aquí obviamente Luis Miguel Hay que verlo Bueno, cuente en los comentarios Si son Tim Chayanne Tim Luis Miguel O Tim ¿Cuál otro? Ricky Martin También Lo maman mucho Alejandro Fernández Alejandro Fernández Muy guapo Sí, sí Pero ahorita está Vos lo conociste Vos lo conociste ¿Vos lo conociste? ¿No a él? Ya hice Confianza No, sí, ya hice Es que no Pellisco y nalga Pellisco y nalga Tengo un No sé Cada vez que viene Ya has hablado Con él un montón de veces Me imagino Sí, nos saludamos Qué chiva, mae Sí, sí Vos hablaste con Juan Gabriel Con Juan Gabriel Mi mejor entrevista Por los siglos de los siglos A menos Y no solo la mejor entrevista Me estabas contando Que solo tres mujeres Entrevistaron a Juan Gabriel Al nivel que vos lo entrevistaste Sí, una entrevista así De larga duración Una hora Con confianza En su habitación y todo En su habitación de hotel Porque fue antes De la teletón México Y resulta que Viajaste a México Para hacer Sí, pero esto fue buenísimo Esto te va a encantar Y les va a encantar a todos Porque yo viajo a México Y la entrevista era a las tres Entonces yo de tres a cuatro Porque ese mae No me ha dado más de una hora Y a las cuatro Me voy a Televisa Por las credenciales Para irlo a ver En el show de teletón México Dime, el sobrino Que era el que tenía Que pasarme en la entrevista Llegó a las cinco Porque me andaba de shopping Para teletón Entonces yo no puedo Ir por las credenciales Por estar esperando Cuando yo llego Y lo entrevisto Yo le llevo rosas Porque le encantaban Toda la historia Porque hablo de Miguel Pero usted le lleva rosas Pero Juan Gabriel también Ah, Juan Gabriel, perdón Sí, sí Juan Gabriel Bueno, para no hacerte Largo la historia No, hágala larga por favor Me encanta Bueno, no Cuando terminamos la entrevista Me dice ¿Vas a irme a ver a mi show? Y le digo No puedo Porque me quedé sin ir a Televisa Por las credenciales Y ya no da tiempo Y ya me cerraron Era hasta tal hora Y me dice No, te vienes conmigo En nuestros carros En nuestra delegación Entonces yo reengajé con él En la delegación de él Pero eso sí Entré solo al camerino No podía estar en el área de prensa Y a mí me pican Las manos Para tener el micrófono Porque estaba Gloria Estefan Sin bandera Estaba Ramones Y yo no podía entrevistar a nadie Pues estaba en camerinos Y ahí voy yo a mi camarógrafo Vea, si hay algo que a mí me ha caracterizado Es la audacia Por la audacia Es que usted ha visto Hace montón de entrevistas Yo me mandaba Lo peor que podía pasar Era que me sacaran ¿Ya? Y lo mejor Hacer las entrevistas Entonces bueno Y así ha sido siempre Entonces me voy Y venía llegando a dar Ramones Nunca se me olvide Y le digo Oye, dale una entrevista Para Costa Rica Ya otro rollo Está pegadísimo No sé qué Y me dice ¿Y tú por qué estás aquí En camerino Entrevistando gente? Y la voy Yo estoy entrevistando Y es que estoy en el camerino Juan Gabriel Porque ya le cuento Y me hace Esa buena reacción Y me dice Yo vengo a convencerlo Yo vengo a convencerlo Para que vaya a otro rollo Porque llevo años Detrás de él Para que vaya a otro rollo Y no hay forma ¿Quién eres tú? Y le digo Ay, de Costa Rica Mucho gusto Entonces bueno Ya Y entonces Entrevistamos a Dale Él fue y lo saludó Al camerino Y después ya yo me escabullí Entrevistando a Estefan Entrevistando a Sin Bandera Pero fue muy gracioso Porque a Emilio Estefan Había conocido en Miami Y la misma barama Están en el ensayo Los Grammy Latinos Y yo me colo Sola Y el camarero Mamando afuera ¿Verdad? No puede ser posible Entonces ya le escribo Y ya la madre se mete Y en eso veo Un gorila de seguridad Que viene como diciendo Que estás haciendo esa guila ahí Si estamos en los ensayos Mamando y yo viendo El ensayo loca a todos A Chayán A Víctor Manuel Así yo Viendo los ensayos De premio no nuestro ¿Verdad? Y viene el mamá A sacarme Y en eso veo yo Emilio Estefan por allá Y yo El gorila Emilio Estefan El gorila acercándose Emilio Estefan Y me voy Y yo a Emilio Y lo abrazo Como si fuera mi tío Está atrevida Y la abuela Y le doy al oído Cuando ellos salen de Cuba Ellos vivieron en Costa Rica ¡No! En la casa de una señora Que se llama Ligia Estrada Gloria Estefan Vivo en Costa Rica Má Me tocaban en un salón En la ojuelita Playo Má Instruyete Hay que informarse Informate No, no Entonces yo llego Y le digo a él Yo soy amiga De Ligia Estrada Que fue una señora Que les dio Aquí amparo Refugio y casa Puta Entonces donde Emilio Le digo Ligia Estrada Que es amiga mía Saludos a Ligia Viene Ligia y dice Eh, viene Emilio y dice Y donde el gorila Ve que Emilio Estefan Me está abrazando Y se queda hablando conmigo Chao Deje de existir Ahí llamo al camarógrafo Le digo Má, es mi favorito Por un de puta Se mete Y entonces hicimos una entrevista En las gradas del escenario Del premio Lulones Mantirar a Grammy Latino De los Grammy Latino Que Emilio producía Entrevista ahí Y en México Cuando yo salgo Y viene Gloria Estefan Y viene el cerco de seguridad Y nadie se le puede acercar Yo le digo a Emilio y Estefan así Y me dice ¿Cómo estás? ¿Cómo está Costa Rica? Y ya te viniste a trabajar en México Y le digo No, Emilio Preocupo entrevistar a sus señoras Un aplauso para esta hija de puta Por favor Má, y no, yo estoy hablando Papá Y ahí está mi edad Fue en YouTube Lo puede ir a gustar Má, yo le voy a pasar el tema Para que ponga pedacitos No, él hace todo lo que le da la gana Y yo feliz Porque es un hombre tan bueno Pero Glenda por Dios Qué historia Má Historia muy bonita Ese tiempo en televisión Fue muy lindo Y un día Me preguntaban Que si regresaría Sí, pero hacer eso Ah, sí, sí Yo te leí Puro, puro Espectáculos puros Como los hacíamos Hacer eso A meterse A meterse Ilegalmente A salones Má 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 Sabes que es muy chiva Que vos contes eso ¿Por qué? Porque Gran parte Del reconocimiento Que vos tenés En la televisión Es por la gente Con la que hablaste Y no hay gente Que el canal Te sentó al frente Mucha Hay gente Que vos perseguiste Porque te apasionaba Lo que estabas haciendo Sí, sí Pero audacia Yo creo que eso Es lo que falta mucho Atrevimiento Diría yo Qué pichula Me encantó Má Sí Qué chiva Fue divertido Fue divertido Má Qué loco Vos Vos salís de la tele ¿Cuándo? Como Ay, hace como Casi 20 años Como en el 2006 ¿7? Hace un vergazo Sí Y aún así Somos una cara conocida Sí Porque se va a contar Bombeta Pero como ella sola Madre Tienes una Producción Es el sonido De la sed Vea Es el sonido De la sed Del agua Salud mi amor Brindemos Salud mi amor Gracias por la invitación No, gracias a vos Que estoy pidiendo Esta entrevista Chiquillas Me siento como ella Entrevisando a Juan Gabriel Pero sí Además ¿Qué más quiero saber? Máe Nunca Tuviste esta No tenés como una colección Que te hiciera recordar Todas esas entrevistas Como una servilleta Que te hayas robado De un camerino O algo así No Y trataba de no pedir fotos Porque digamos Siento que pedirle fotos Esa fue mi pregunta No sé rara Quitaba profesionalismo Me parece Pero por ejemplo Para el concierto Luis Miguel El maestro tira rosas blancas Y en este no tiró ni una Tiró las bolas ¡Hompa de hambre! Yo no le alcanzo Para comprar las flores El maestro Pero yo jugué Con las bolas de Luis Miguel ¿Quién pudiera? Ni la paloma ¡Hompa! Este No Y en el concierto anterior Sí me tiró una noza blanca Y la tengo guardada Guardada Qué bonito Guardada Definitivamente Óyeme una cosa ¿Qué más? No Alguna que otra foto por ahí Pero casi todo Si tuviera colección de fotos Y vea que vacilo Ya ahora que no hago entrevistas Tengo más fotos Que cuando hacía entrevistas Gracias A mí algo que me llama Muchísimo la atención ¿Qué? ¿A dónde hubiera llegado Esta tipa? Probablemente prisión Si usted hubiese trabajado En la era actual Que se hace en las barras Con un teléfono Ay Es un vacilón Mujer Oiga Al presidente de Estados Unidos Y todo Hubiera sido bien divertido Usted Al chapo De Castillo Hubiera sido yo La de la fe Y yo Vaya Se me cayó hasta la peluca Vea Se pasiona el chapo La que hay del Castillo Qué risa el chapo Madre Oíme Vos salís de la tele Hace 20 años Casi ¿Qué haces cuando salís de la tele? Puse Bueno Me alargué Como tres meses A vivir a Miami Sabático Qué rico Y después regresé Y todo repete Me seguía contratando Para las barras De fin de año Que tenía una barra Que se me hace zapotico Que era como el chinamo Por el de Roque Entonces ahí Y después seguía haciendo radio Y empecé con mi empresa Comunicación y Mercadeo Tienes una empresa Comunicación y Mercadeo Wow Un aplauso para la empresa Comunicación y Mercadeo Sí Y ahora quiero dedicarme a otras cosas Y ahora quiero dedicarme a otras cosas Ya dejar a mi equipo trabajando Entonces voy a vender No sé Quiero hacer otras cosas diferentes Madre ¿Estás entrando en los cosméticos o no? Pues Eso fue un experimento O sea Porque este maquillaje Que anda ella Madre No se eche la soga al cuello Madre Diga que no me maquillé Con sus productos En el de hoy no Pero yo soy No, no, no Siempre he querido tener Como una tienda de ropa ¿Verdad? Y ahora que estoy Un poquillo más expuesta en redes Muchas chicas me preguntan Por los outfits Por el maquillaje Claro Entonces Me encantaría ser como A ver Te voy a contar por qué Hay amigas que llegan y me dicen Es que ahora Glenda Me viene a vendiabón chiquillas Para que sepan Lleguen y me dicen Esa blusa no me va a quedar Y yo Si te va a entrar No es que soy muy gordita Madre Si te va a entrar Lo que andas es un mal brasier Madre Les cambio el brasier Y las hijuepuñas Que creían que entraban Solo en XL Entran una M Entonces me gusta un poco Esa asesoría De personalidad Y de que todas Se sientan bonitas Y relajadas Y es cuestión de Hacer ajustes Wow Te interesa entonces Entrar al styling Eso me gusta Eso me gusta Está chiva Está muy chiva Porque ya usted Me imagino que aprendió A gestionar un equipo En su empresa de mercadeo Si Exacto Entonces si Y yo creo que todo el mundo A veces no confiamos O somos muy inseguras ¿Verdad? Vamos a ver Yo soy de la política De que a veces Usted tiene que ponerse Lo que se le va bonito Y verse al espejo ¿Verdad? Yo opino todo lo contrario Y no decir ¿Qué? Yo opino que se tiene que ponerse Todo lo que se encuentre Y ver que le Que le encaja Que le va O sea A eso voy Y de pronto Problemas Algo no se te ve bien Pero vos te sentís Fantástica De ahí si te lo quieres poner Es tu tema Es tu personalidad Es tu seguridad En vos misma Claro Ese es un tema Ajá Pero muchas veces No se ponen cosas Porque creen que están mal O que no les van a quedar Y al final Es una cuestión de acomodo Te va a salir un regañado ¿Verdad? Es una cuestión de acomodo ¿Querés meterte entonces En el styling? Me gustaría Creo que voy a poner una tienda Va a poner una tienda Chiquillas Ahí vamos todas O sea Todas esas Le van a comprar a la tienda Yo tengo Yo tengo Empezando por esta Yo soy la que más le compra sombras Es que me gusta Me gusta comprar personalizado Entonces sí Sí, sí, sí Porque digamos Como personal chopper Más bien Wow Eso es muy tuanis Sí Te voy a contar Cómo vos me salvaste la vida Música Gabriela Ponga una música de piano Dramática Ah bueno Ah sí Bien dramática Mae El secreto Para hacer una drag tuanis Es usar sombra blanca Ajá Sí, sí, sí Sí, sí Sí Ay guardas Acaba de llegar Gina Todas conocen a Gina Y la quieren Gina no trabajaba Y vino La amo Saluda a Gina Que trabaja aquí en el lobo Mae Hola Ay gracias amor Ay ve que bonito Es que esta tensión Es increíble Aquí la chinean a una Como no tienes una idea Muy bien Mae En Costa Rica No hay sombra blanca Y estoy exponiendo públicamente Que la quieren comprar sombra blanca Mae Consiga No hay No hay No si tengo Si tengo Tengo más Mae Todas las cosas compran vos Yo Esta mujer sube Estoy Estoy Tengo esto Mi amor aquí no hay sombra blanca Usted me salvó Cómo no existe No existe la sombra blanca Usted es maquinista Verá que no existe Mae Vaya a cualquier tienda de cosméticos A comprar sombra blanca No hay Bueno yo te digo chiquillos Y próximos a agotarse Entonces me haga ver pronto Mae Y tiene dos presentaciones Eso se volvió en un comercial No vio No es un blanco Mate 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 Tiene blanco mate Absolutamente mate Loca Y es una vara de este tamaño Y tiene un blanco como ópalo Como un perlado Ajá Que deja una textura como Azul Entonces le compré Todos los tipos de blanco Todos los cafés Ya me arranqué el maquillaje con la uña Que asco Todos los cafés Todos los que se puede imaginar Nadie vende sombra blanca Mae De ahí no sé Yo no sabía Yo Es más voy a pedir más Y no hay No hay Solo está satinada Y mi pigmento Glen ponga Ponga el insta Dígame su insta Para que me busquen Los sombras blancas En la medina CR Y hago un estado Después Sí Glen dame Medina CR Mae Este No hay Y la única forma de tener sombra blanca Es la que traen las paletas Que viene ínfamo Así como la pinga de mi ex De ese tamaño Chique una cosita chiquititita Una cosita Cosita así mediocre Ah sí Mae Y eso se gasta Yo uso blanco aquí Sí, sí, sí La paleta se va Compras una paleta Solo para un poquito Esta vez de las sombras individuales Y todas No puedes subir un par de sombras Mae Pues yo le dije Mándemelas 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 todas Bueno ya saben Me da la su culpa Y yo con mucho gusto Y rápido Porque yo las agarro todas Gabriela ahí me pone el pulpo otra vez Que me están diciendo Que se me vio otra vez El pingüiñoño Mae que chiva ¿Sabes para qué vos sos perfecta? ¿Para qué? Bueno te pones como ¿Cómo se llaman estos? Un showroom Ajá Y en el mismo showroom Hay maquillaje En el mismo Sí como para tener todo Y que ahí entra alguien Y vos la sacas nueva Mae la experiencia que vos tenés Exacto Los señales de tele Todo De eso me dicen las chiquillas Ay es que chiva sus hombros Porque me han comprado un montón Y me dice Para ahora maquillarse Entonces sí tengo que hacerles un tutorial ahí Claro Que para mí es secreto Bueno vos Verás cuál es tu secreto Para mí son las brochas Las brochas para difuminar Las brochas para delinear labio Las brochas para el rubor Para mí las brochas son el secreto Un buen maquillaje ¿Sabes cuál es mi secreto? ¿Cuál? Nunca aplicar brochas en una superficie seca Ajá Antes del Antes de la sombra Base Así claro Para que peguen más Para que peguen Y agarren Que angusto Sí Ya lo mismo O sea hay que ponerse como una Para que la sombra pegue 100% Qué rica Bueno pero ya Vamos a hacer una clase belleza aquí Y tenemos una maquillista encima Que está diciendo La maquillista bien Desde que hablan ese par de De que hablan ese par de Higüeputas May Glenn Qué chiva saber May Con qué más hablaste Es que estas historias me encantan Sí mira Con montón Con Don Omar Con Darillán ¿Alguno te cayó mal? ¿O alguno fue adioso? Pablo Montero Por Por Encimoso ¿Quién es Pablo Montero? Es el que canta Es como Como Es mexicano Canta ranchera Oye pongo una foto Pablo Montero Tranquila De hecho tiene un hijo Aquí en Costa Rica Una muchacha Parece el león Un talpado ¿De qué está Higüeputas de parándula May May Es cierto Tú sabes Hacer un escándalo Por la pensión El ma Viene a ver a chiquito Parece Parece Que ese es un papá responsable Me han dicho Me han dicho No me consta Pero Ajá Porque Ajá Bueno pero yo nunca la considero Es una periodista Esas pesadas de espectáculos No Será muy respetuosa Yo volvería a hacer espectáculos puros Entrevistas con gente grande Con artistas latinos Varas chivas ¿Usted estaba en representar En el tiempo este Intrusos? No Para mí los intrusos Vinieron A A caerse en el entretenimiento Detrimento En los espectáculos de este país Wow Y tenés Yo no quiero armar de nadie Porque tal vez el programa Le dio de comer a mucha gente En fin Sí Loca Tienes razón Decime ¿De qué lugar ocupan los espectáculos En este país? Ahorita nada Ahorita todo es Chisme Porque si no la gente no lo consume O Pero digamos Ya vos no volviste a ver En un noticiero local Un segmento de espectáculos Como tal Formal Madre Que le den cobertura A un show de teatro Que le den cobertura A nuevos talentos Que le den cobertura A carajillos con tanto talento Que hay en los barrios Porque carajillos de barrio Con un talentazo Que los ves rapeando Impresionantemente ¿Vos crees que intrusos Y esos programas Se cagaron en esas secciones De espectáculo? Acostumbraron al público A que consumiera chisme En vez de espectáculo de calidad Wow O sea Acostumbraron a que la gente Consumiera el pleito En vez de la entrevista Con Luis Miguel Acostumbraron a que el público Consumiera Que la otra Le tiró a la otra Y le quitó el marido O el chisme A Versus May Un chamaco talentoso De barrio O a tantos artistas nacionales Buenos que Si Para que vos Volverías A brincarte tapias Para que vos Volverías A colarte a lugares Para perseguir un chisme No Es que es muy complicado Porque les voy a explicar Que es lo que pasa Que ahora ya la gente Se acostumbra a consumir eso Y lamentablemente Para eso evolucionamos Porque las redes sociales También nos tienen Estupidizados en eso Claro Entonces Por ejemplo Programa que me encantaba Las paredes oye El de Edgar Silva Las entrevistas que Edgar hacía Porque eran entrevistas chivas A profundidad Y la cosa Ah pero ahora no Ahora todo el mundo Consume el chisme Que la otra Y que se anda con este Y que no, no, no Y lo ves Oh no lo critico A todos nos encanta el chisme A todos nos metemos a venir Gracias ¿Quieres cambiarte el risa? Yo no soy chismosa No No me gusta el chisme Y soy de la gente De la de verdad Que cuando le vienen Con un chisme Ay no, no ¿Qué pereza? ¿Qué pereza? Pero digamos ahora El consumo local Pero si me voló El mal ajeno Pero eso es lo que se consume El mal ajeno Es lo que se consume Sí, ya ahora entiendo Porque vos lo pusiste Solo me quedan los pulgares Other words Esta mujer Vende unas uñas geniales Son perfectamente A todo el mundo Le quedan bien Y le duran unas semanas Menos a ellos Sí ¿Quieres que le cuente un chiste Y que haga risa? ¿Qué? No, no También fue que yo Me las pegué en carrera Antes de empezar a grabar Sí, claro Pues ya yo estaba ahí sentada Y no había terminado De alistarse No me había tiempo Ni de peinarme Sí, sí Madre, ¿sabe qué fue? Había una drag en Costa Rica Ya me voy a quitar estas Había una drag en Costa Rica Que tenía los dedos gordos Muy grandes Ajá Entonces tenía que usar Luñas de pies Y no le cuadra el chisme ¡Ay, democracia! ¡No! El chisme Eso no es chisme Eso es un dato informativo Sí, claro Y dije que me reía El mal ajeno Eso es reírme El mal ajeno Bueno, claramente Claramente No, no, pero sí Creo que se perdió Un poco eso Eso Sí, ¿vos para qué vas a...? Ir a cubrir eventos culturales Las nuevas puestas En escena de teatros Ya sabes, Leil ¡Puta! No, ocupo hablar de eso Y gracias por sacarlo Porque mi programa O sea, soy Premio Nacional De Cultura, Actuación Sí Y nunca he hablado De teatro en mi programa Ah, ¿en serio? ¿Qué mierda? Para aquí Donde la baña Es Premio Nacional De Cultura ¡Uh! Yo estaba en lo vulgar Y Pachuca Yo quiero saber ¿Qué mierda está pasando? Playos Está cerrando Teatro Detrás De otro Y nadie está haciendo Nada al respecto Gracias, gracias Ahí me estás dando la razón ¿Qué putas? ¿A dónde putas llega un país sin cultura, Mae? Abran los teatros Pónganse a bretear, por favor Que tienen todos los teatros vacíos Gracias Esto Gaby me lo cortas Yo voy a hacer un clip por aparte No, pero vamos a ver Vamos a ver Cuando yo hacía espectáculos Mae, había una nueva obra de teatro Y yo iba al camerino Me maquillaba con los actores En el camerino Y te acordás Y hablábamos de la obra de teatro ¿Me entiendes? ¿Te acordás? Eso Vean Les doy 100 dólares Al que me lo encuentre En ese momento Un programa de televisión No hay No hay No hay Ahí cuando me gané El premio en el centro de cultura Llegaron todos los medios Aquí al frente de la plaza teatro Donde era el teatro urbano Porque yo estaba trabajando ahí Y ahí me lo gané Llegaban todos los medios Pero no a celebrar el premio conmigo Además Tengo Gracias a los periodistas Que llegaron a entrevistarme Gracias a quienes tomaron el tiempo A los reporteros Además de irse A tomarme fotos maquillándome Pero no es culpa de ellos El enfoque de la prensa Fue un travesti Se ganó un premio en el centro de cultura Porque eso es lo que venden Para que todo el mundo tirara Ah huevón Y vendió Y vendió Pero mierda Sí, sí, sí Y mi premio es culpa del pack Y todo Todo lo demás Saludos a Charlie Charlie Yo te llevé al poder Acuérdate Mi premio fue ha sido tan controversial Decían que Los teatreros dicen Que me lo gané por el pack Los teatreros dicen Que es un premio a consolación Y los gays dicen Que me lo gané por ellos ¿Quién te importa más? ¿Quién te importa más? ¿Yo? Que me lo gané por bretear ¡Breté, brete, brete, más brete! Mae, me ha estado rompiendo el corazón Glenn Y no ha hablado de eso Todas las semanas veo un teatro cerrando Mae Se está yendo a la mierda la cultura de este país Porque todos estamos metidos viendo barras en Tik Tok En lugar de ir a un teatro ¿Vos decís que es por eso? Yo no le quiero echar la culpa al gobierno Porque además Y además No, como te digo Ya no hay espacios Para Promoverlo Representar y promover Nuevos estrenos Nuevas obras Nuevas puestas en escena No hay No hay Por eso les dije Mae, el que me mande En un medio de comunicación Una cobertura de un estreno Una nueva obra De teatro, cultural Este, de comedia Lo que sea Le pago Wow ¿No hay? ¡Uf! ¡Qué pichazo Mae! Entonces Mae Pongámonos las pilas Que un país en cultura Se va a la mierda muy fácilmente Muy rápido Y muy rápido ¿Sos amante del teatro vos? Me gusta bastante, sí Sí Mae, ¿qué es lo más pichudo que usted ha visto En este país en el teatro? ¡Ay, Dios mío! Sí, es muy difícil Porque me imagino que ha visto Puña, sí, montajes muy buenos Me encantan las obras de comedia A todo el mundo le gusta ir al teatro A reírse, ¿no? Pero está bien Está bien Y es vacilón Porque a veces hay chistes Que ni tienen gracia Pero ya la gente va con predisposición a la risa Ajá ¿Verdad? Pero en el Teatro Nacional He visto montajes espectaculares De hecho, recuerdo una entrevista muy bonita Ay, ¿qué fue? ¿Qué? No me acuerdo la obra Pero yo terminé usando el vestuario Uno de los Sí Y hice la entrevista vestida Con uno de los trajes divinos De la Compañía Nacional de Teatro ¡Ay, mae! Cuando la Compañía Nacional de Teatro Estaba bien cuidada Exacto ¡Hue puta! Un colerón ¡Yo! Mae Viste que tenés la Compañía Nacional de Teatro Ahora tiene como una división de vestuario Entonces tienen como el clóset abierto A gente que se dedica al entretenimiento ¡Ah, qué bien! Loca Eso fue una maravilla De hace un par de años Porque vos vas y tienen Ahí en el edificio de ellos Aquel Clóset El archivo de la Compañía Nacional de Teatro Y usted escoge Usted escoge Se lo alquilan O prestan Dependiendo De la argolla No, no es de la argolla Está abierto, mae No, mae Se lo alquilan O se lo prestan Si es de la argolla Mae, yo Te voy a decir Ese era mi mayor sueño, mae Yo toda mi puta vida Soñé contratar con la Compañía Nacional de Teatro Toda mi vida Desde que la vi por primera vez Haciendo Que hicieron el Ray Lear de Shakespeare Pero una hora sí Creo que fueron ellos Creo que era de ellos ¡Concherías! Los vi haciendo concherías Y salía este hijo de puta Mario Bircha Que le mando un beso Porque lo amo Vestido de mujer Y yo nunca había visto Un mal vestido de mujer Yo tenía 14 años Mae, nunca se me va a olvidar Yo estaba sentada en una butaca Así Con 14 años Replá Yo igual Pero nunca había visto Un chaveste Mae Y nunca se me va a olvidar Mario Bircha viene Era concherías Y en concherías Se dan como unas ¿Se acuerdan cuando fuimos A ver concherías Al teatro? Hay un compañero mío Al colegio Mae, viene Mario Bircha Y se sube Agarra Se agarra de una silla Y levanta la pata Así Yo solo le veía la pierna Y cuando le veía la cara Mario Bircha estaba maquillado Y con vestido O sea Era tan delicioso Ver ese hijo de puta Moviéndose Entrando Que yo no había notado Que estaba vestido de mujer Y ese fue El primer drag Que yo vi Y desde que Mario Bircha Levantó El pie El mae levanta Y yo le veo Unos tacones Y yo dije ¿Qué tacones más feos? ¿Qué tacones más horribles? O sea Si se va a vestir de mujer Pues esos tacones Cágate la risa Yo no sabía Ni mierda De teatro Pues en ese entonces No había estudiado teatro Madre Y cuando empiezo a ver Toda la compañía Se levantaba Y todos tenían Los mismos tacones Horribles Gabriela Inserte un zapato De carácter aquí Por favor Y me di cuenta A mirar No, no, no Es que estos zapatos No son feos Son los que usan Los actores Voy a otra obra Y voy a toda la compañía Con los zapatos Y la primera vez Que yo le vi los zapatos A Mario Bircha Y de que zapatos Más horribles Y como la tercera vez Que vi a toda una compañía Con los zapatos Dije Sueño con tener Un par de zapatos De esos Porque para mí Esos zapatos son De teatro Cabrón Es como ser No sé Un cerrajero Tener el equipo Mastuanis De todos Madre Usted tiene El que hace las llaves Más pichudas De todas las llaves ¿Cuál es el actor Más riquitiqui De Costa Rica? El actor Más riquitiqui De Costa Rica Es que yo tengo Dos gustos Me voy por Lo muy sofisticado O me voy a la chancleta Y me voy a la mierda Si es que a usted Le gustan los chacales También Es que esta Esta es de chacales Igual que una Igual que una No voy a decir nada Por lo que se habla En privado Amiga Oiga Están con un chacal Y me decía Ya la foto Y yo soy bruja Madre Entonces yo le digo Ese es chacal Pero no Se hace el malo En realidad Tiene buen corazón Y hace ¿Cómo se es? Así que Mándome las fotos De sus maridos Y yo los leo Madre Lo lee Lo leo Yo soy muy buena leyendo Lo lee Es media bruja No La bruja es otra Bueno Es copita mía Yo soy la Yo soy la brujilla Pues estás brujilla Madre Madre Por favor A la tele Nadie en la tele Ve esto Si no yo no estuviera En el nuevo mestizo En Chepe Madre Pero a ver A crear espacios Madre Espacios culturales Cho Y yo puedo decir cho Porque lo digo es del colegio Ok 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 Estaba saliendo con un maestrillo Y limón Y me Me emputa Y yo Cho Y hace O sea Ni siquiera tomó en cuenta Que yo estaba molesta Usted no puede decir así Porque usted no es limonense Pues yo no digo es del colegio Te vas al carajo Cho Cho Madre No sé por qué En mi clase Teníamos un compañero en limón Y decía cho Y a mí me pegó el cho ¿Vos tenés algún dicho Que no te puedes quitar de encima? No ma El ma Ah pero es que el ma El ma es parte de nuestra cultura Si Un día se me dijeron Ma es Usted tiene un vocabulario Así como medio pachuco ¿Y qué? Pero como No usted es pachuca Enjachadora Sino fresa pachuca Usted no es fresa pachuca Usted es súper escasurfa Madre Fresa pachuca Escazurfa Lo mismo ¿No? No sé Buena vida Madre No Usted es Usted es sofis Ajá Pero Pero es del pueblo Madre Es del pueblo Madre Qué buena descripción Haga un reel con eso Ella es sofis del pueblo Madre Es una madre del pueblo Pero de toda la vida A la vez Madre Que se vayan a la mierda Un hombre puede decir Madre cualquier tiempo En cualquier momento Ajá Una mujer que dice Madre Se tilda de pachuca A mí me resbala No Díganme Le vale tres hectáreas de picha Glenda Díganlo así Sí, me vale tres hectáreas de picha La verdad tiene pichas en su podcast Pero no dice la palabra La amo No Es que no se toque Ni las toco Si se fijan en el podcast Tampoco las toque No las toca No, hace un día eso Es que pusimos un condón Para que la gente aprenda A poner bien el condón Porque aunque ustedes no lo crean Entonces en el nuevo episodio Sí ponemos un condón Y yo la agarro Y pongo un condón Porque es durex Nuestro patrocinador Sabe que le voy a hacer pique Lo voy a hacer con un ma de puchos aquí Y yo ¿Vos sabes que un día fue Fui jurado de Mr. Pene? Ay, chile Yo también fui jurado de Mr. Pene Pero que quede claro Que yo no los pese No los palpe Y no los medí Ok, cuénteles que es Mr. Pene Porque que yo lo cuente Va a ser muy trillado Y esa vara fue Un certamen Que hay de pentes en puchos Y yo estaba En el auge de la televisión Y entonces Este Gracias a los chiquillos De la comunidad Que siempre son tonis conmigo Conmigo no A mí no me quieren Voy a perder likes Por estar en el Definitivamente Los vas a perder Entonces No los ha perdido Con Diego Playo Bueno Entonces estaba yo ahí De jurado Pero Después cuando empezó el show Me sacaron por la puerta de atrás Y me dijeron Más Tú no puedes estar aquí en el show Me sacaron ¿Se perdió la mejor parte? Sí, pero me sacaron O sea Usted estuvo Ok, cuénteles que es Mr. Pene De un concurso Pene Saber quién tiene el pene Más bonito No, no Solo bonito Grande Grande Pesado Jugoso Sí, sí En serio Hay un concurso Que se llama Mr. Pene Y quiero que todos lo sepan Sí, sí Usted estuvo en la preliminar Cuando usted está con ellos En un cuarto No No, yo llegué Me sentaron en una mesa Como esta Y ellos me desfilaron al frente ¿Pero estaba el bar vacío? No, estaba lleno Ah, ok Pero digamos Es que he visto que en otros Ya van los pesan Los pachos Sí, sí, sí Yo creo que yo En algún momento de mi vida Fui la encargada De la cinta métrica Sí, sí, sí He desarrollado Como un cierto tipo De memoria Pero después venía un show Y me dijeron Ya, ahora sí Váyase Porque usted En estos shows Es dañino para su imagen Entonces me sacaron Me sacaron Por la puerta de atrás No hay gran cosa Son los maes Ahí Con la pinga Yo trabajé No voy a decir Me voy a contar otra cosa Que hay que tener sombrilla Y todo A ver Ah, verdad Cuando la drag Los estimulaba bien Antes de salir Tú me sacaron Me dieron Bájale, güey Yo nunca he contado esto Yo trabajé en puchos ¿Ah, sí? ¿Sabes qué significa puchos? No ¿Cómo no? Puchos Para que todos informen Es cigarros Pene en griego El dueño es griego, mi amor ¡Opa! Opa 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 es como se brinda Por los puchos Opa Opa es como se brinda En griego también Opa Más, yo trabajé en puchos Y me hice Ok, loca En este momento Griego de Grecia En Europa Claro No hay que ver No, yo trabajé en este Bueno En este momento Mi ex se va a dar cuenta Que le di vuelta Yo me iba bien bonita Y había un stripper Que me encantaba Y yo le encantaba a él Madre Y yo no debería decir esto Porque de cierta forma Ay, ya le cagaste Sí Sí Ellos Ellos para que el espectáculo Prospere Tienen que estar Prosperados Prosperados Y de buen humor Sí, claro Porque si esto O sea A tomar por culo Si a un stripper Se le baja No, tiene que estar todo Bonito Empalmado Como dicen en España Madre Y una vez Y una vez Un amigo mío Estaba teniendo problemas Y él me llama Y me dice Machita Venga, ayúdeme Entonces Yo fui y le ayudé Muy colaboradora Y cuando yo lo veía bailar Yo sentí un orgullo Pues yo dije Yo hice eso Yo me sentí orgullosa Y yo Bravo Y se los hizo una costumbre De todas las semanas No, fue Ay, pero qué bonito es Qué bonito eso Qué bonito eso Pero yo fui jurado Al Mr. Pene Que hicieron en pandemia Yo en pandemia Estaba en mi casa Cuidando de no contagiar A los adultos mayores Y responsables Yo en pandemia Mentira Todos pasaban Metidos en 7 mulas Madre, no Entonces yo me gané El premio nacional de cultura Por trabajar en pandemia ¿En serio? Madre, porque se les olvidó Que los teatros Tenían que cerrar No dijeron nada Yo aquí enfrente de la plaza Ponía una camarita Y yo hacía mi espectáculo Cobraba entrada Y madre Así viví yo en pandemia Entonces Cuando dejan entrar gente Cuando ya empiezan A dejar entrar gente Uno de los días Me dicen Ahí está el jurado Al Melico Salazar Que vienen a verle Yo ahí Que se sienten Que putas Dejen maquillarme Va, diva Se los juro así Malcriada y todo Pero porque me viene a decir Que viene fulano de tal Si es tan importante El jurado como fulano de tal Como fulano de tal Mentira Fue porque me cagué Jajaja 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 Mare Y Jajaja Jajaja Habíamos como seis espectáculos Nada más Trabajando Pero los transmitieron live Live Y después dejaron entrar gente En agosto Y dejábamos entrar 20 personas Que para un actor de teatro Le dicen Va a haber 20 personas Y uno dice Jajaja Jajaja Mare Y a los metros Había un bar que se llamaba Espectro Que estaba en Plaza Viques Era un Yo les mando un beso Pero era un hueco Mare En Halloween En Halloween Majo Josué Te amo Y yo No estoy hablando mal de ustedes Se los juro En Halloween Metieron tanta gente En pandemia Metieron tanta gente Que se Se nos dio el bar de caca Del baño Jajaja Jajaja Y había una loca De esas que hacían Y se Se tiraban al piso Las que hacen Vogue Nadando en mierda Así caía Por todo lado Majo Y ahí hicieron un Mr. Pene Sí, sí, sí Les hicimos entrevista previa Y todo Bueno Este Muy mal Vos en pandemia ¿Verdad? Haciendo Nada más que llegó un momento En que ya Uno decía Mare Esto es ilógico Que nos hayan encerrado Ya No, no, no Yo siempre estuve a favor Llegó un momento En que ya era terrible Ya llegó un momento En que En que ya Yo siempre estuve a favor En que ya hay vacunas Y ya Sí, sí, sí En ese momento sí Por eso Yo sí te trabajé Yo empecé a trabajar Hacer mis shows En marzo Óigame una cosa ¿Qué? Mare Yo Yo estaba a favor De que no hay que salir En pandemia Pero yo ocupaba a comer Tú sabes que confíes En público Que tengo un tóxico No, no es tóxico Ese más no puede ser tóxico Ese más no puede ser tóxico Puede ser un poquito celoso Ajá Vea Una foto vi Una foto vi Un poquito celoso Ajá Y usted lo hace pensar a él De más De más Como que él es Uy que es malo Pero usted lo hace como Le da la gana Y guapota Date a lavar el culo Ajá 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 Fuerte un abrazo Para Glenda Medina Ajá 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 Cómo la pueden seguir Mi vida En redes En Glenda Medina Facebook no lo uso Porque Zahara Es mucho drama Mucho Ya Quien usa Facebook Madre Que tuviera unos 40 años Exacto Óigame una cosa Le van a hacer Fíjame en cuadra TikTok Porque a mí me encuadra Zahara Le van a hacer La producción En este lugar Madre Siguame invitando No Bueno Obvio Madre Voy a empezar Voy a empezar Otro programa Y usted tiene que estar Va a ser solo para miembros Ajá Y mi invitado Me va a maquillar de cero Ay maravilloso Yo quiero Me encanta Obvio Madre Me encanta Con mis sombras Bueno no Entonces Es Facebook No lo vuelvo a usar Porque Facebook Demasiado drama Y ay O sea Ya nadie usa Facebook No es I'm sad Algo me pasó Pero estoy bien Y todo mundo Amigui ¿Qué te pasó? Sí En Facebook Escriben de mal La verdad Madre Ya no usen Facebook Estupidez Pero bueno Hay otra generación Que usa Facebook Sí Lo que pasa es que Bueno mi generación Salud mi amor Mi generación usa Facebook Pero como yo veo Carajilla Entonces No en Facebook Te das cuenta Cuando alguien se muere ¿Verdad? ¿Verdad? Y como yo no uso Facebook Madre El otro día Se me pasó una muerte De alguien cercano Y yo ¿Qué? Madre Siempre que uno Siempre que uno Entra a Facebook Se da cuenta Que alguien se murió Bueno pero lo voy a decir Otra manera Que a mi me tiene maldita Con las redes sociales Y con los amigados Madre ¿Cómo es posible? Yo cumpleaños hace poco En marzo Feliz cumpleaños Mi vida Gracias mi amor Y entonces empieza Oye es que Un amigo Habla y me hable Y me contaron Con todos sus dramas Por Whatsapp Y yo Y no le dijo Feliz cumpleaños Ajá Y entonces me dice Bueno la otra semana Cerramos su cumpleaños ¿Verdad? Y yo ajá Y entonces me dice Es que Facebook No me ha avisado Y yo Ajá ¿Cómo te explico? Pero eso es cierto ¿Cómo te explico? Que madre El día de mi cumpleaños Cuando yo empiezo A ver los mentones Un montón de saludos En Facebook Lo desactive Soy una maldita Yo no desactive Que ganas de poner Un mensaje A esta hijueputa Ah ok Whatsapp sí Ok Entonces lo desactive Y me dice Mi amigo Es que Facebook No me ha avisado Efectivamente Lo hice al propio Porque los verdaderos amigos ¿Se acuerdan? De un fecha de cumpleaños Sin que una puta red social Se lo recuerde Oye está diciéndole Tóxica al marido La tóxica es esta La amo Ajá Ajá Lo desactive al propio Y entonces A ver Y mis amigos De toda la vida Y los nuevos Que espero que el otro año Te acuerdes Porque si no te puedo Decir a la verga Este Perdón Ya no hay más sombras Ya no hay más sombras Y mamá puede maquillar Y ese contorno que anda Entonces este No Es verdad Las redes sociales De Facebook Madre Y la gente asume Se murió papá Y no me diste el pésame Madre Cuando me avisaste Que se murió tu papá Lo puse en Facebook Jodas Madre Madre Facebook es como Las esquelas de la nación De antes No 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 Siempre hay difuntos En Facebook Madre No pueden entrar ahí Porque Ay se murió fulano Que fuerte Instagram debería avisar Defunciones y cumpleaños Madre No Pero es que Esa es la vara O sea Si realmente es gente Importante Madre ¿Están casados? Sí ¿Casados? ¿Casados? Sí Madre ¿Por qué? Ah ¿Por estupia? Sí Por borrachas Por borrachas Madre Porque la pandemia Estuvo muy larga Y dijimos Aquí nos vamos a morir Casémonos Ahora nunca Pero eso es otra historia Bueno Un poco otra de pandemia Para que salga correcta Me di la matrimonio Playo No No Le va a decir que no No le pida Es mentira Es mentira Glenn De verdad fue un encanto Hablar con vos hoy No Qué bonito Estaba emocionada Porque si el día Que nos conocimos La pasamos Nos cagamos de frisa La segunda vez Que nos vimos Que fue en mi show Nos cagamos de frisa Yo me moría Por conocerte Y escuchar todas Estas historias Te felicito Madre Sos una gran mujer Muchas gracias Una gran trabajadora Una gran profesional Una gran necia Y eso es lo más importante Madre Esa es la mejor cualidad Que una persona puede tener Yo siempre lo he dicho La necedad Y ser terco Terco Necia Y darle Y darle Y darle Por todo lado Ustedes sabrán por dónde Pero darle Que es lo más importante Muchísimas gracias Le den fuerte el aplauso Para Glenda Medina Y gracias Gracias por habernos Perdón por irme tanto tiempo Ocupaba descansarme De los deje dos semanas Sin episodio Bueno Pero eso pasa Nosotros también Semana Santa Pero ya volvimos Y vamos a ir disfrutando De este espacio Que es para ustedes Por ustedes Vean Me están diciendo Que Que no corte Porque me faltó decir Que se suscriban Y que den like Y comenten Para que yo les voy a estar Diciendo ni picha Para que Si no se suscriben No comenten Y no den like Entonces Así de fácil Si a usted le da la puta gana Suscribirse Comentar y darme like Es bienvenido a hacerlo Si no Va a ver que picha Se mama Saludos Para Ganges Ay Háganse miembros del canal Una diosa No me falta nada Yo no soy Yo no soy Yo no soy cualquiera Háganse miembros del canal Gracias.